La Consejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüemes, dentro de su línea de trabajo de promocionar la diversificación de la producción primaria del municipio, organiza una nueva iniciativa formativa destinada a los agricultores y agricultoras agüemenses, con el objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios para iniciarse en el cultivo de setas. Eva Rosa del Rosario Delgado, joven empresaria especialista en el cultivo de setas, será la encargada de impartir el curso sobre cultivo de setas que se desarrollará del 17 al 19 de mayo en las instalaciones de la bodega municipal de Agüemes en horario de 16 a 20 horas. Este curso contempla sesiones de teoría, prácticas y visita a las instalaciones de la explotación setas lagar de fuego. El plazo de inscripción para participar en el curso sobre cultivo de setas está abierto hasta el miércoles 10 de mayo. El precio de la actividad es de 15 euros, donde se incluye material y transporte de la visita a las instalaciones de la explotación de setas. La inscripción se puede realizar en la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüemes, ubicada en la calle Barbusano, número 16, en Agüemes Casco. Para más información puede llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223. Gracias por ver el video.